Hola, mi nombre es Óscar Martín y trabajo en el CEU, el Centro de Enseñanzas Virtuales de la Universidad de Granada como técnico de e-learning. Continuamos con el módulo 5 y ahora hablaremos sobre la captura y edición de los vídeos. Con este vídeo lo que se pretende es ver cómo capturar los vídeos, conocer dispositivos y formatos de captura, aprender a utilizar una resolución correcta, enumerar algunas herramientas para la edición y por último familiarizarnos con la interfaz de la herramienta de edición. Primeramente vamos a ver cómo grabar los dispositivos que se pueden utilizar, las resoluciones y formatos que debemos seleccionar. Seguidamente hablaremos sobre algunas herramientas para la edición de vídeo y finalmente veremos una interfaz sobre la herramienta de ejemplo genérico. Captura. La captura de vídeo es el proceso de grabación propiamente dicho. Podemos grabar de múltiples maneras y con distintos dispositivos. Los más habituales son la cámara de vídeo, la cámara de fotos y el teléfono móvil. En el apartado de resoluciones hemos de tener en cuenta que de la resolución de vídeo dependerá el tamaño y calidad del mismo. A mayor resolución, mayor calidad de imagen. Hay muchísimas. Las más habituales son la SD, que serían menos de 720 píxeles en la vertical, la HD, que serían 720 píxeles en la vertical y la Full HD, que serían 1080 píxeles en la vertical. Hay que tener en cuenta el formato de cara al resultado final. Del tipo de formato dependerá el tamaño, la resolución y el peso del archivo final. Algunos tipos de formatos son MPEG, FLV, MOV, AVI y DIPX. MPEG es un formato que existe en varios tipos. El 1 sería calidad CD, el 2 sería calidad DVD, el MP3 sería para música y el MP4, que sería el más óptimo para la web. Los FLV están desarrollados por Adobe y es un formato específico para la web. MOV está desarrollado por Apple y tiene muy buena relación entre la calidad y el peso. El AVI es de muchísima calidad pero bastante pesado y DIPX sería igual que el AVI pero más comprimido y más optimizado para la web. Edición, herramientas disponibles para tal fin. Existen infinidad de herramientas en el mercado para la edición de vídeos. Vamos a abrir aquí un pequeño paréntesis que se englobaría en dos grupos. En primer lugar, las aplicaciones para móviles que te permiten grabar, editar y publicar en internet de una manera rápida y sencilla. Y a continuación veremos otras herramientas más enfocadas a la edición de vídeos desde el ordenador. En cuanto a las aplicaciones móviles, tenemos en primer lugar Instagram, que es una aplicación y red social que te permite subir fotos y vídeos de una manera rápida y sencilla. Sus usuarios también pueden aplicar efectos fotográficos como filtros, marcos, colores, etc. Vine es una aplicación que te permite crear y publicar vídeos cortos de una duración máxima de 6 segundos en forma de reproducción continua. Bien, entrando un poco más en detalle, podríamos decir que Instagram es una aplicación para móviles y red social que permite grabar, editar, publicar vídeos en internet y en la transparencia se pueden apreciar algunas capturas sobre el perfil, además de filtros y herramientas que se pueden utilizar antes de publicar. De la misma manera, Vine se utiliza también para grabar, editar y publicar vídeos, pero difiere principalmente de Instagram en que la duración máxima de sus vídeos es de 6 segundos y se reproduce en bucle. Además, no permite la publicación de fotografía, sólo de vídeos. En la transparencia se puede apreciar algunas capturas sobre la interfaz de la aplicación móvil. En cuanto a herramienta dedicada a la edición de vídeo en ordenador, cabe destacar, en primer lugar, Windows Movie Maker, que es una herramienta desarrollada por Microsoft para proyectos de edición de vídeos domésticos. Es fácil e intuitiva y está disponible sólo para Windows. eMovie está desarrollado por Apple para la edición de vídeos domésticos con múltiples plantillas, sólo disponible para Mac. Y por último, tendríamos Wax, que es una herramienta gratuita, similar a la interfaz del Premiere, pero de menor complejidad que éste. Sólo está disponible para Windows. Interfaz, es decir, ¿qué es lo que se muestra en la pantalla del ordenador? Como se puede apreciar en la transparencia, a la izquierda tenemos el monitor, que muestra el vídeo. A la derecha nos encontraríamos con la línea de tiempo del click que estamos editando y arriba las distintas herramientas disponibles para la edición y publicación del vídeo. Antes de despedirme, os quiero invitar a participar aportando cualquier tipo de comentario o idea, así como que planteéis todas las dudas que os puedan surgir a través de los foros habilitados en el curso. Eso es todo. Espero que este vídeo haya servido para que os hagáis una idea sobre la captura, edición y publicación de vídeos. Muchísimas gracias por vuestra atención. Gracias por ver el vídeo.